Bienvenidos y bienvenidas al Centro de Recursos de Autoinstrucción del CeroToolbox que la Universidad Autónoma ha creado especialmente para ti. ¿Qué es el Centro de Recursos de Autoinstrucción? El Centro de Recursos de Autoinstrucción es un repositorio de material de estudio y ejercitación de las áreas de lenguaje, matemáticas, biología, física y química que está pensado para ayudarte a apoyar tu conocimiento y manejo de estas áreas, ya sea porque son muy relevantes para cumplir con tus asignaturas, como también si es que cuentas con algún interés especial por algún tema que no necesariamente trabajarás durante la formación de tu carrera. ¿Cómo navego por el Centro de Recursos de Autoinstrucción? Como tú quieras. El Centro de Recursos no es una asignatura que tenga una progresión determinada previamente. Aquí, tú podrás explorar el contenido de los ejercicios según tus intereses y necesidades formativas a tu propio ritmo. Para acceder a los recursos, puedes hacerlo dirigiéndote a la opción Módulos en el menú principal o desde el menú de la portada del Centro de Recursos. Dependiendo del área, los recursos se organizan en páginas que indican el contenido o la habilidad que desarrollarás con ellas. Haz clic en el contenido que quieras revisar. Explora libremente. A partir del enlace superior al archivo, puedes descargar el material en tu dispositivo. El Centro de Recursos irá creciendo indefinidamente. Descarga lo que necesites en tu dispositivo. Todo está en PDF descargables. Lleva tus recursos de autoinstrucción donde tú quieras. Estamos contigo.